Este es un disco que en principio contiene muchos momentos diferentes y más que nada que fui viviendo yo durante todos estos años desde que hice el primer EP Mis Manos. ¿Una más? Dale. Uh, 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 cruzo el río hasta ayer hueco risa en papel. Bueno, a Ignacia ya la conozco hace unos cuantos años, por Amigos en Común en principio, después estuve al tanto cuando ella lanzó su carrera solista y editó su primer EP, lo escuché apenas salió y me había gustado mucho y tenía, bueno, tenía idea de hacer alguna otra grabación. No sabía bien, todavía cuando empezamos el proyecto no sabíamos que iba a terminar siendo el primer EP de Ignacia. Nos habíamos propuesto hacer una cantidad de temas que no sabíamos cuántos eran y nos fuimos cebando en trayecto y terminaron siendo, bueno, los ocho temas del disco. No sé qué te pasó, no entiendo tu visión Te estás quemando la sed Si probar no cuesta más Que dejar de pensar En viejos miedos Lo bueno de trabajar con un productor, con alguien que te dijo, te dice Bueno, no, esta idea está bien, pero puede haber otra mejor, es que me guste de ese trabajar. Claro. ¿Quieres escucharla? Desmantelar la casa Conseguíme una guitarra y vamos a desmantelar la casa Será, 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 será que no te pasa nada Será, 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 será que no te pasa nada Conseguíme una guitarra y vamos a desmantelar la casa Gracias Conseguíme una guitarra Establemente POR SER罪 No te pasa nada Clicer